Buenas noches y bienvenidos una vez más a este espacio de edificación en el contexto de nuestros altares familiares Betkar. Vamos a hablar en esta noche sobre un tema bien interesante, cómo encontrar la paz de Dios, creo que todos de una u otra manera tenemos y mantenemos un interés con respecto a esta verdad maravillosa, la paz de Dios de la cual dice el apóstol Pablo que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vamos entonces a prepararnos amadas familias para que lo que vamos a recibir hoy lo podamos aplicar en nuestra cultura de vida familiar vamos a estar entregando bastante cita bíblica porque por eso es un tiempo de edificación, entonces vamos a estar entregando el sustento bíblico de cada verdad que vamos a entregar y me parece que es supremamente válido que usted pueda tener allí lista su libreta de notas para que luego en un tiempo posterior usted pueda reforzar junto con su familia esta temática tan especial, va a ser algo muy concreto pero por favor le pido de todo corazón para que con su familia se extienda en su momento a profundizar estas verdades tan valiosas que necesitamos justamente en este tiempo de dificultad, en este tiempo donde pareciera que hay ausencia de paz. Vamos a comenzar entonces haciendo lectura bíblica en Proverbios capítulo 14 versículo 30 que dice la paz en el corazón da salud al cuerpo, mira que interesante la paz en el corazón que da salud al cuerpo, los celos son como cáncer en los huesos, con base a esta palabra vamos a orar. Mi amado Padre deseamos con todo el corazón en el nombre de Jesús que nos hables en esta noche, háblanos con todo el corazón porque necesitamos entender el principio de la paz tuya en nuestra vida, en el ambiente de nuestro hogar, muchas cosas están levantándose en estos días para querer robarnos la paz y por eso necesitamos estar alertas, necesitamos cuidar esa paz tan preciosa, tan especial, esa paz que solamente tú puedes dar al corazón humano. Pido de todo corazón para que hoy lo que vamos a estar entregando sea captando la atención y captando también Señor el corazón de cada uno de mis amados hermanos. Bendigo a las familias que están conectadas en estos momentos y mi oración va dirigida a ti para que estas familias sean edificadas, exhortadas y consoladas a través de la exposición de tu bendita palabra. En Cristo Jesús. Amén. La paz en el corazón da salud al cuerpo, los celos son como cáncer en los huesos. Esta es una aplicación de contraste, donde por un lado vemos algo positivo y por el otro lado vemos algo terriblemente negativo. Saben que la carencia de paz es un factor bastante desafortunado en la vida del mundo contemporáneo. La paz está cada vez haciéndose más carente, todos están sufriendo tensiones, las estadísticas están coincidiendo en que la gente está consumiendo toneladas de aspirina todos los días. Las ventas de tranquilizantes están prácticamente subiendo los límites de ventas, se están superando los límites, los récords. Estamos en los tiempos en los que se está dando la mayor venta de tranquilizantes. Los libros que tratan del tema sobre la paz mental en poco tiempo se están convirtiendo en tremendos bestsellers. Lo que pasa es que definitivamente el ser humano está necesitado de tres clases de paz y quiero que por favor las tenga bien presentes. Tres clases de paz que necesita el creyente. Número uno, la paz espiritual, que podríamos llamarla la paz con Dios. Romanos capítulo 5, versículo 1, nos dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta es entonces la paz espiritual. Otra paz importantísima para el ser humano es la paz emocional, que se define como la paz de Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 15, dice, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. Entonces tenemos esta segunda clase de paz, la paz de Dios. Y también está la paz relacional o que llamaríamos también la paz con todos los hombres. Romanos capítulo 12, versículo 18 dice, si es posible y en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Entonces, tres clases de paz, paz espiritual, paz emocional y paz relacional. Creo que hay una gran desesperación, verdad, por cubrir estas tres clases de paz en el corazón humano. Pero hay una pregunta aquí, ¿realmente, realmente podemos encontrar paz? Y a eso es que me quiero referir en estos momentos. De hecho, Jesucristo, en Juan capítulo 14, versículo 27, dijo algo muy especial, La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Entonces, recuerda que la verdadera paz no la puede procurar el hombre, la verdadera paz la da nuestro Dios. Él es el único dador de la verdadera paz. De hecho, hay un dato bien estadístico interesante y es que en los últimos 3.500 años de historia humana, solamente, según los expertos y los historiadores, han habido 286 años de paz y eso es una paz tensa, una tensa paz. Esto que indica que definitivamente la paz en el mundo es temporal, es muy, muy frágil. Pero la paz de Dios es aquella que nos permite estar tranquilos aún en medio de los problemas. La paz humana es muy frágil, cualquier cosita la puede echar a perder. La paz de Dios es tan poderosa que aún en medio de la más cruenta dificultad, podemos mantenerla y disfrutarla. Ahora, quiero entonces entregarte algunos principios de cómo adquirir y cómo disfrutar esa paz de Dios. Vamos a enfocarnos en esto, en la paz de Dios. Lo primero que quiero proponerte es que es importante obedecer los principios de Dios. ¿Quieres tener paz? La paz de Dios en tu corazón, obedece los principios de Dios. El Salmo 119, versículos 165 y 167. Recuerde que es el Salmo más largo o el capítulo más largo de la Biblia. Dice allí, mucha paz tienen los que aman tu ley. Ojo con este texto que es tan hermoso. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Mi alma ha guardado tus testimonios y los he amado en gran manera. Entonces, aquí el salmista nos está diciendo que es fundamental aplicar nuestra vida, someter nuestra vida a los mandamientos, a los principios de Dios para poder experimentar abundancia de paz. De hecho, la palabra de Dios se convierte en nuestro manual para la vida. Si nosotros nos sometemos a lo que dice la palabra de Dios, estaremos garantizando verdadera paz en nuestro diario vivir, en nuestra existencia, con nuestros familiares, con nuestros seres queridos, con las personas que nos rodean. La palabra del Señor revela el diseño adecuado para que nosotros podamos vivir en perfecta paz. El segundo principio es, acepta el perdón de Dios. Mira, eso es fundamental también para poder tener la paz de Dios. Hay que aceptar el perdón de Dios. ¿Sabe qué significa perdonar? Perdonar significa liberar a alguien del castigo. Eso es perdonar, liberar a alguien del castigo. Ahora, la buena noticia según el Evangelio es que Dios ya nos perdonó en Cristo Jesús. Es decir, Él ya nos liberó del castigo. ¿Qué tenemos que hacer? Aceptarlo. Hay que aceptar ese perdón. ¿Sabe qué? Mucha gente vive culpándose o vive bajo culpabilidad y la culpabilidad se convierte en el más grande destructor de la paz en el corazón humano. Por eso, libera tu corazón de la culpabilidad, de la culpa. La única forma de nosotros poder liberarnos de la culpa, ¿verdad? Es teniendo paz mental. Y el único que nos puede dar paz mental es Jesucristo. Porque la paz que genera Cristo se manifiesta en nuestra conciencia, ¿verdad? Dándonos una conciencia limpia. ¿Qué dice Miqueas 7.18? Dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia? Qué versículo tan hermoso y me gustaría que usted por favor lo pueda allá subrayar en su Biblia con un color muy especial, un color verde porque el verde representa esperanza. Usted puede allí subrayar Miqueas 7.18. Mira, no hay como nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios único. ¿Por qué? Porque Él se deleita en perdonar nuestro pecado. Él se deleita en desarrollar misericordia para con nosotros. Ahora, es un versículo muy paralelo al que encontramos en el Nuevo Testamento en Primera de Juan 1.9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué dice? Y limpiarnos de toda maldad. Entonces, qué hermoso, ¿verdad? No solamente el principio de obedecer los principios de Dios, la palabra, la ley de Dios, sino también acepta el perdón de Dios. Lo tercero es, concéntrese en la presencia de Dios. Es importante que usted se enfoque. Una vez usted entiende que Dios le ha perdonado, una vez usted ha valorado la ley de Dios como lo que va a regir su vida, también enfóquese en la presencia de Dios. La presencia de Dios te genera a ti paz. La Biblia dice que en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Ahora, también hay un versículo extraordinario que quiero resaltar en esta noche, con base a este tercer principio, y es Isaías 26.3. Escríbalo, por favor, allí en esa libreta de notas. Isaías 26.3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado. Entonces, ¿cuál es el resultado de enfocarme, de concentrarme en Dios y en su presencia, pese a los problemas, a las dificultades, a las necesidades que esté enfrentando? El resultado es que voy a tener perfecta paz. Voy a tener perfecta paz. ¿Por una razón? ¿Por qué? Porque he decidido confiar en Él. Cuando confío en Él, ese es el resultado. También, es importante entender que en lo que yo me concentre, será en lo que voy a determinar mi nivel de paz personal. Si me concentro en los problemas, pues no voy a tener paz. Si me concentro en que alguien me ayude, pues también voy a estar intranquilo. Pero si me concentro en Dios, como el Dios proveedor, como el Dios que suple todas mis necesidades, como el Dios que todo lo puede, pues entonces mayor va a ser mi capacidad de estar en paz. El Salmo 46.1 también es bien interesante porque nos ayuda a enfocarnos, no en las tribulaciones, no en los problemas cuando nos estén sucediendo, sino en el Dios que se convierte en nuestro refugio. Salmo 46.1 en la Nueva Traducción Viviente dice, Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Esa es la clase de nuestro Dios. Un Dios que está siempre dispuesto a ayudarnos en medio de las cosas que enfrentamos y vivimos. Cuarto principio, confíe en los propósitos de Dios. Mira, qué hermoso saber que cuando creemos en Dios, nuestra vida tiene sentido. Estamos aquí para algo, estamos aquí para algo más grande que esta misma existencia. Estamos para algo que trascenderá esta existencia y eso está revelado en el propósito por el cual fuimos creados. Cuando las cosas no tengan sentido en lo que te esté pasando, en lo que te esté ocurriendo, no lo encuentres ni cabeza ni pies como decimos comúnmente, Recuerda lo que dice Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón, no dependes de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Mira qué interesante, hay cuatro verbos aquí que encontramos en estos dos textos. Los primeros tres verbos están enfocados en lo que nosotros tenemos que hacer y el tercero se enfoca en lo que Dios va a hacer como consecuencia de nuestra obediencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Primero, confiar en el Señor. Segundo, esa confianza se va a manifestar en que entonces no vamos a depender del hombre, ni vamos a depender de nosotros mismos. Y número tres, esa confianza nos va a llevar a buscar, es decir, a someter nuestra vida a su voluntad. ¿Y cuál va a ser el resultado entonces de estas tres cosas? Que Dios nos va a mostrar el camino que tenemos que seguir. ¿A ti no te encantaría, familia, tener esa certeza de que frente a la decisión o frente al camino que está delante tuyo, necesitas tener la certeza de cuál es la decisión certera, cuál es la decisión correcta, la decisión que verdaderamente va a traer edificación, va a traer alegría, va a traer plenitud a tu corazón? Todos quisiéramos saber cuál es la decisión correcta. Entonces, la clave está en buscar al Señor, depender de Él y someternos a su voluntad. Ahora, el apóstol Pablo nos insta con su ejemplo en Filipenses 4, 12 y 13, dice, a depender de Dios plenamente, depender de Dios plenamente. Dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y luego dice un versículo muy especial, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Te estoy entregando bastante sustento bíblico porque todo esto tiene sentido. La paz de Dios es un tema supremamente amplio en la Escritura y es algo que forma parte de nuestra herencia. Quiero decirte, amada familia, que la paz de Dios está a disposición tuya. Si hay carencia de paz, recibe de parte de Dios en esta noche esta exhortación. Busca la paz de Dios y sígala, sígala, porque el Señor está dispuesto para entregártela. Y el quinto y último principio es, pida la paz de Dios a través de la oración. Sientes que hay ausencia de paz en tu corazón, en tu ambiente hogareño, entonces activa oración. La oración es el instrumento para poder activar también esa paz. Dice Filipenses 4, 6 y 7, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Entonces mira, el primer versículo está enfocado en la herramienta de la oración. Estás pasando por una dificultad, tienes algún afán, estás enfrentando un problema serio, delicado, entonces ve delante del Señor en oración y en medio de las oraciones también agradecele a Dios, porque Dios está en medio de esa circunstancia. ¿Y cuál va a ser entonces el efecto según el versículo 7 de usted disponerse a orar en lugar de darle rienda suelta a la angustia, a la afán? Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces el versículo 6 nos muestra la causa, ¿cuál es la causa? La oración, el versículo 7 nos muestra el efecto, ¿cuál es el efecto? La paz de Dios, si no está orando con seguridad es que se está preocupando. Entonces escriba eso en el chat para que quede ahí esa verdad y no se nos olvide, si no está orando con seguridad se está preocupando. Mire, un dato bien interesante, tanto en inglés como en alemán, la palabra que connota, la palabra preocupación es ahogar, es decir, la palabra que se utiliza en el inglés y en el alemán para hablar de preocupación, uno de sus significados importantes es ahogar. Y esto me recuerda cuando Jesús explicó la parábola del sembrador en Lucas capítulo 8, versículo 14, Él dijo allí que la que cayó entre espinos, la semilla que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y dice lo más triste, no llevarán fruto. Entonces podríamos decir que aquellas personas que caen en la preocupación por los afanes, que caen en la preocupación por las riquezas y por los placeres de la vida, terminan siendo personas improductivas. Una persona que vive afanada es una persona que no puede ser productiva, entienda por qué es tan importante la paz de Dios. ¿Quieres ser productivo? Entonces deja que la paz de Dios reine y gobierne tu corazón. Cuando venga la presión en aumento no se asuste, sencillamente ore. Entre más vengan dificultades, más active su vida de oración. Y como dice Primera de Pedro 5, 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Así que para terminar, amadas familias, en esta oportunidad, lo que yo quiero decirles es que usted no experimentará la confianza o la paz perdurable hasta que Jesucristo realmente se ponga a cargo de su vida. Deje que Cristo no solamente sea su Salvador, deje que Jesucristo realmente sea su Señor. Cuando hablamos de permitir que Él sea nuestro Señor, estamos hablando de que le estamos entregando a Él el timón de nuestra vida, le estamos permitiendo su gobernabilidad en nuestra vida y también en nuestro hogar. Recuerde que la paz de Dios no es una vida sin problemas, la paz de Dios es una experiencia de calma verdadera en medio de las tormentas de la vida. Yo puedo estar pasando por una crisis, por una dificultad, pero si la paz de Dios está en mí, eso me mantiene en calma, en estabilidad, en tranquilidad, porque tengo la certeza de que Dios es el que está en control de la situación. Te pregunto en esta noche, ¿qué te está robando tu paz hoy? Piensa en eso por favor. ¿Será que te está robando la paz una culpa, una preocupación? ¿Será que te está robando un cambio de trabajo? ¿Te está robando la paz un problema financiero? ¿Será que te está robando la paz una próxima cirugía delicada? ¿Será que te está robando la paz una persona difícil, por la cual ya lleva bastante tiempo lidiando y te está robando la paz? Tantas cosas que pueden fácilmente robar nuestra paz. Yo quiero hoy decirte, mi amada familia, con respecto a eso o cualquier otra cosa que te esté robando la paz, háblele a Cristo acerca de todo esto y de cualquier otra cosa que de pronto no nombré. Hábleselo con total confianza y te aseguro que el Señor te va a proveer de su paz para tu corazón. Como dice la promesa bíblica del Salmo 4, versículo 8. Dice la palabra, En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque sólo tú Jehová me haces vivir confiado. Entonces, amadas familias, para terminar esta propuesta, busquemos, busquemos la paz de Dios. ¿Cómo buscamos la paz de Dios? A través de su palabra, a través de sus lineamientos. ¿Cómo buscamos la paz de Dios? Disponiéndonos a depender totalmente de Él. ¿Cómo buscamos la paz de Dios? Entendiendo que Él es la fuente de esa paz, pero sobre todo, busquemos la paz de Dios activando vida de oración en medio de la dificultad. No caigas en la angustia, no caigas en el miedo, en el temor, en el pánico, en un momento de dificultad, sino que vaya en oración y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y guardará tu mente en Cristo Jesús. Oremos a Dios. Te damos gracias en esta noche, mi amado Rey, por esta experiencia maravillosa de poder ser expuestos ante la verdad maravillosa de la paz de Dios para nosotros y para nuestros hogares. Mi anhelo y mi deseo, Señor, es que bendigas a todos los hogares que han estado conectados en esta oportunidad y a toda la iglesia con la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Tú sabes, Señor, que está robando la paz o que está pretendiendo robar la paz en estos últimos días, en cada familia que está aquí conectada con nosotros. Mi intercesión va delante de ti pidiéndote para que ellos puedan poner en práctica estos principios que tú nos has entregado en esta noche para que empecemos, Señor, a calibrar nuestro corazón en la direccionalidad correcta. Señor, que no nos dejemos robar la paz fácilmente por cualquier circunstancia, sino que esa paz, que es la paz verdadera, tiene la capacidad de mantenerse firme, estable a pesar de lo que esté ocurriendo, a pesar de lo que esté sucediendo. A diferencia de la paz que da el mundo, que es una paz tan frágil, que cualquier cosa la puede echar a perder, la paz de Dios es maravillosa, la paz de Dios es invencible, la paz de Dios se mantiene firme en medio de las turbulencias de la vida. Hoy, en el nombre poderoso de Jesús, declaramos en fe que nuestros hogares, que nuestras familias son custodiadas con la fe y con la paz del Señor, con la fe y la confianza de nuestro Dios, sabiendo que el resultado de nuestra fe y de nuestra dependencia de Dios es paz, paz en medio de la tormenta. Gracias por esta bella oportunidad y declaramos que esta palabra no volverá vacía, esta palabra cumplirá el propósito para el cual la envías a nuestros corazones y a nuestros hogares en Cristo Jesús. Amén y Amén. Muy bien, mis amados hermanos, qué maravilloso poder decirles que una vez más el Señor nos ha hablado en el contexto de nuestros hogares, en el contexto de nuestras familias, para seguir siendo edificados en nuestra fe cristiana. Bendigo tu hogar, bendigo tu familia, bendigo a cada uno de los miembros de tu casa y estoy creyendo en fe que el Señor sigue sustentando tu vida, sustentando tu arteza de amasar, tus bienes, todo el Señor lo sustenta porque Él es el que nos cubre con su poder. Recordemos, mis amados hermanos, este sábado los chicos a las 5 de la tarde están programados para su reunión por Zoom y si Dios lo permite este domingo, Dios nos va a entregar una palabra supremamente relevante, la importancia de preparar nuestras lámparas. Va a ser una palabra enfocada en volver a darle valor a la presencia y al poder del Espíritu Santo en nosotros, en nuestra vida y en nuestro cristianismo. Así que prepárese porque sé que Dios va a hablar profundamente a nuestro corazón. Un abrazo para todos, preciosas familias, les bendecimos y que el Señor siga cuidando de cada uno de ustedes. ¡Feliz noche! Sabemos que este canal ha sido de mucha bendición para tu vida. Si tienes alguna petición en la que podamos apoyarte en oración, te invitamos para que nos escribas a nuestra línea de WhatsApp que aparece en pantalla. Igualmente, si tienes alguna duda o alguna sugerencia acerca de nuestras transmisiones en vivo o información acerca de nuestra familia iglesia, también puedes escribirnos. No olvides, Diseños de Vida es tu casa. Gracias por ver el video.